Especial Navidad de Banco Santa Fe en el Shopping del Siglo. Hasta el domingo 19 ahorrás un 25% con tus tarjetas de crédito de Banco Santa Fe. Y si tenés tarjetas Platinum, Signature o Black, podés ahorrar hasta un 40% en los locales adheridos. Todo hasta en 6 cuotas sin interés. Agéndalo. Hasta el domingo 19. Regalá alegría. Regalá Navidad con Banco Santa Fe en el Shopping del Siglo.